buenos días a todos les doy la bienvenida a un videíto más bueno pues hoy comenzamos trabajos aquí en este baño de planta baja de esta casita aquí mi esposo ya va a estar quitando esta cortina que yo puse pues para que no se viera tanto ahí lo del baño pero ya va a poner la puerta mis chicas aquí les muestro un poquito de cómo está este baño ahorita aquí les muestro esta puerta está un poco dañada son de las que mi hermano tiene aquí enfrente en el local él también me la estuvo vendiendo al igual que el ventanal pero nosotros la vamos a estar pintando y ahí en el vidrio de medio no sabemos si ponerle el no me mires o pintarlo en color blanco pero bueno nosotros la vamos a estar poniendo muy bonita aquí mi esposo ya está midiendo porque ya va a empezar a trabajar con la tabla roca aquí también anda mi flaco ayudando a su papá también anda poniendo su granito de arena aquí estáis Aquí también ando yo, chicas, aquí también ando, nada más que yo hoy me puse al pendiente de la papelería, bueno, en ratitos yo y en ratitos David. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta pasta. la taza para el baño Edge. Aberyni. mi esposo le estuvo haciendo algunos arreglos porque pues les digo que esta puerta lleva muy muy maltratada pero pues la vamos a estar pintando pero esa ya sera en el video. que les digo si Dios quiere les voy a traer el düa viernes mire. El baño ya está lavadito Falta pintarlo También le puso aquí Aquí Entonces pues sí Es el baño, cuartito de lavado y el patio Por esta misma puerta Y no tenemos ningún problema Porque habíamos pensado en cerrar aquí Dejar aquí una ventana Y aquí tapar Y abrir puerta ahí en la cocina En la ventana de la cocina Pero la verdad es que No nos llegamos a esa posibilidad Pero no creo Por lo pronto pues así Les digo ya quedó Ya está pues independiente con esa puerta Y pues nada Gracias que nos acompañen Aquí trabajando en casa En estos proyectos Y aquí pues va a ser el nombre La puerta está lavada También la vamos a estar pintando Espero y nos acompañen Y nos apoyen Nos sigan apoyando Y pues ya Ahí está Ya quedó la puerta Yo me despido aquí Este Mandando un saludo Y una felicitación Perdón Para Santita Romelí Que el día 26 de abril Es su cumpleaños Muchas felicidades Te mando un abrazo A la distancia Que Dios te bendiga Otra cumpleañera Es para mi amiga Teresa Cruz Que ella cumple años El día 2 de mayo Saludos Y besotes Que Dios las colme de bendiciones Y a todos Yo les doy las gracias Por su apoyo Gracias que llegan Al final del video Gracias que comentan Y ya saben Aquí es un relajo Con mis perritos Pero los amo Así es de que yo me despido Pásensela bien Cuídense mucho Las quieren Los quieren Nos vemos Y nos vemos En un próximo video En la continuación De este Que va a ser Donde Vamos a estar Pintando la puerta Poniendo papel Tapiz El guieso Varias cositas Que le faltan Pero por lo pronto Pues ya Bien contentos Así es de que Nos vemos ¡Gracias!